NUTRICIÓN EN PACIENTES CON DIABETES Una dieta sana es aquella que proporciona a nuestro cuerpo de la cantidad necesaria de nutrientes. Personas diferentes necesitan diferentes cantidades de calorías. Estas son las seis reglas generales que se aplican a todas las personas y principalmente a los diabéticos. 1. Coma una gran variedad de alimentos. Una dieta sana siempre incluye alimentos de cada uno de los diferentes grupos. 2. Tome la cantidad de alimentos que su cuerpo necesite. Es importante que su nivel de actividad sea menor al nivel de calorías que consume. 3. Tome productos de granos, vegetales y frutas. 4. Sigue una dieta baja en calorías y colesterol. Menos del 30% de las calorías que consumen los diabéticos debe venir de las grasas. 5. Modérese al tomar ciertos alimentos y bebidas. Los carbohidratos, especialmente los dulces, pósteres, bebidas, azúcares, sal y alcohol deben consumirse con moderación. 6. No fume. Visite a su médico. 7. No fume. 7. No fume. 8. No fume. 9. No fume.